¡Eh! ¡La venganza jode, eh! ¡Pues Rashman también, que lo sepas! Hola y bienvenidos de nuevo, soy CSE y hoy os voy a traer un nuevo truco que ha salido, el primer truco que lo he encontrado con Poche y me gustaría compartirlo con vosotros. Y bueno, lo único que tenéis que hacer es tumbaros aquí en esta zona y ya el zombie se os quedará ahí pillado. La verdad es que para ser la primera barrera está bastante bien. Al principio a lo mejor os cuesta llegar un poco aquí, pero bueno, la verdad es que se llega fácilmente. Y nada, aprovecharlo antes de que lo parcheen. Y esto es todo, espero que os haya gustado, darle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!